Diálogo 3. ¿Qué haces, y cómo se escribe? Juan, por favor, ¿cómo se dice sándwich en español? Se dice sándwich también, o bocadillo. ¿Cómo? Bo-ca-di-llo. ¿Cómo se escribe, con B o con V? Con B. Ah, sí, lo había olvidado. Kiara, ¿qué haces? ¿Estudias o trabajas? Estudio económicas en la universidad, ¿y tú? Trabajo en un banco, soy gerente. Vamos a practicar. Usted lee su texto. Juan, por favor, ¿cómo se dice sándwich en español? ¿Cómo? ¿Cómo se escribe, con B o con V? Ah, sí, lo había olvidado. Estudio económicas en la universidad, ¿y tú? Usted lee su texto. ¿Cómo? Se dice sándwich también, o bocadillo. Bo-ca-di-llo. Con B. ¿Qué hará, qué haces? ¿Estudias o trabajas? Trabajo en un banco, soy gerente. Atención. Estos vídeos no son un sustituto de una clase con un profesor real, son solo material de práctica adicional. Si te gustó este vídeo, por favor, dale me gusta, compártelo con tu familia y amigos y suscríbete a nuestro canal. ¿Qué hará, qué 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 hará,